La Comisión de Desarrollo La Comisión de Desarrollo Buenas noches a todos los televidentes La Comisión de Desarrollo 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 Esto es lo que consideramos nosotros Que debería ser la consulta en el pueblo Rapanui Para que las organizaciones y la comunidad en general Vean cuál es la norma que a ellos les parezca mejor Para que nosotros propongamos al gobierno Y la idea es que la norma que saquemos como comunidad La norma que trabajemos con las organizaciones Presentarla al gobierno y que el gobierno respete esta norma Por lo general, en cuanto a la consulta al pueblo Rapanui Lo único que queremos es que todo lo que se consulte sea vinculante O sea, si el pueblo Rapanui dice No a algo, que no se haga Y si dice sí, que se haga Pero decirlo esto es fácil Pero construir una norma, un articulado Es una cuestión más difícil Y es una cuestión que tenemos que trabajarlo con la comunidad Este trabajo sin el apoyo de las organizaciones tradicionales Las organizaciones comunitarias o las asociaciones No vamos a avanzar porque necesitamos el respaldo de la comunidad Por eso estoy haciendo este llamado Para que se informen con respecto al proceso de consulta De los pueblos originarios Desde ya los dejo invitados Que se puedan contactar con cualquier miembro de la Comisión de Desarrollo Para hacer las consultas O se pueden acercar acá a Coronu y Otcaína Que durante la semana, el horario que tengo libre Voy a tener abierto acá Para pasarles información Carpeta con la información Qué es lo que quiere hacer el gobierno Qué es lo que proponemos nosotros Como autoridades electas del pueblo Rapanui Para que las organizaciones lo puedan revisar y modificar Y vamos enriqueciendo un documento Que podamos finalmente proponer al gobierno Porque acá acabo de escuchar en la radio El presidente Piñera diciendo Que él respeta el convenio 169 Que este es un gobierno que respeta los derechos humanos Pero decirlo es fácil Pero aplicarlo es lo difícil Este gobierno ha sido el que más ha violado los derechos del pueblo Rapanui Con respecto a las consultas indígenas La única consulta vinculante Y que se ha respetado en la isla Que ha sido seria Ha sido la consulta Si quería el pueblo Rapanui Sacar el Moai O no Y ese fue un proceso muy importante para nosotros Porque ahí el pueblo Rapanui Puso su opinión Que no quería sacar el Moai Y eso es lo que hay que respetar Y esa consulta debería ser así Para el resto de las consultas Que sean vinculantes Independiente si trae beneficio o no Lo que aquí hay que respetar Es la opinión de la comunidad Porque nosotros como autoridades Podemos pensar una cosa Pero la comunidad Está sintiendo otra cosa Entonces lo importante acá Es que uno como autoridad propone Y la comunidad final es la que decide Y la comunidad final es la que decide La comunidad anime Immunidad Macal Gracias Algo Y aprender Gracias.